Atención porque el virus de cita sin duda representa una amenaza para todos por lo que el banco de comida Harry Shaping repartió esta mañana 2.000 botellas de repelente para mosquitos en el centro comunitario Golden Gate y espera distribuir otras 8.000 durante las próximas semanas. Excelente iniciativa, si usted no lo sabía aquí se lo contamos. Y también hoy a las 11 de la noche Ronaldinho jugará en Monterrey, el astro del fútbol causa revuelo con el anuncio, le damos los detalles. Además de la súbita muerte de Juan Gabriel dejó proyectos a desarrollar en un pintoresco lugar de sur, lugar natal en México, vamos a tener un informe especial. Así es. ¿200 dólares? ¿200 dólares? Sí, mis niños, pero ustedes no pueden participar. ¿En efectivo? ¿Es para la persona que nos está en este momento? No, tampoco, Mayara tampoco. Nos vemos a la próxima.